Lo único que tenemos que hacer es subirnos para que nos lleve hasta la cima. No subimos. Pues, quedamos corriendo todo lo que podemos. Si os fijáis un pelín, os daréis cuenta de que en vez de subir, esta escalera está bajando. ¿Qué quieres decir? Está claro. Que hagas lo que hagas, no pares. ¿No qué? ¡Suscríbete al canal!